Buenos días, estoy reconstruyendo un escenario completo a partir de dos experiencias fílmicas con una mariposa En el verano de este año 2014 filmé a esta mariposa que estaba notoriamente mutilada Hice un video sobre este hallazgo y quise lograr una posible identificación Sin embargo tuve la esperanza de volverla a ver en algún momento, la mariposa no es muy frecuente Ahora esta semana que está terminando, en el otoño del mismo año 2014 logré tomar este video Bastante accidentado debido a que en la cercanía se encontraba un vehículo robado Y la policía estaba circulando por el sector Después de haber estudiado y comparado ambos videos, entonces hice la reconstrucción de la primera mariposa La captada durante el verano de este año 2014 Con ayuda de pedazos de la mariposa obtenida en el otoño Me animo entonces a decir que en las dos ocasiones estuve grabando a la misma especie de mariposa Y la comparo con el espécimen más cercano de mis álbumes fotográficos Que es la dione moneta o fritilaria mexicana Acá estoy mostrando las tres etapas en la reconstrucción de la primera mariposa Con la ayuda de partes tomadas de la segunda mariposa Y veo que dichas partes encajan perfectamente sobre la primera para formar un espécimen completo Estas mariposas son muy elusivas Y en consecuencia me considero afortunado en haberlas podido obtener El páramo donde la pude filmar a la segunda vez Estaba transitado por agentes de policía debido a la presencia de un automóvil robado Y a partir de ese video tan breve y tan accidentado Logré hacer estas reconstrucciones de la mariposa El agente de policía me preguntaba que era lo que estaba haciendo Y yo no sabía como explicarlo Ya que en Guatemala no es frecuente que las personas realicemos Experimentos o investigaciones científicas en el campo Gracias por visitarnos y compartan nuestros materiales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!